Bueno, y acá llegamos a lo de Mercedes. Vamos a picar y vamos a ver si está en casa. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de volver a encontrar. Y acá estamos entonces. Llegamos a casa de Mercedes para disfrutar de lo que va a ser la visita guiada a la casa de una profesional. Del Feng Shui. Sí. Bueno, en realidad tenemos todo preparado. Les vamos a dejar el enlace acá en este vértice para que vean con esa cámara 360 lo que verdaderamente pueden ustedes jugar por toda la pantalla y ver toda la casa mientras nosotros hablamos de lo que es verdaderamente tu casa y donde aplicaste todo lo que pudiste, ¿no? Sí, bueno, todos mis conocimientos y teniendo en cuenta que fue una casa que compré en el 2018 y que era un piso de 45 metros solo, 30 años de antigüedad, que estaba de origen y que había sido destinada constantemente a alquileres. Cuando yo entré el impacto fue muy desagradable porque la pintura estaba como roja, marrón, manchada, el suelo también como si hubieran matado a alguien. No habían hecho ninguna mejora y 45 metros era un cuchitril. Suelo de terrazo rojo, bueno, la terraza roja, todo muy pequeñito, pero esta casa llevaba en la venta dos años y nadie la compraba y eso era un ático. Y, bueno, pues creo que era una casa adecuada para alguien que supiera ver el potencial y no le importaba reformarla. La reforma ha sido una aventura. Me estafó un constructor a los tres días de levantarme el solo de la terraza para regalar una gotera e inundé a tres vecinos en plena víspera de pandemia y pandemia y desapareció los tres días con 13.000 euros. Entonces tuve que en plena pandemia, después de una pierna rota en una aventura, pedir un permiso especial a las autoridades para que pudieran entrar a seguir reformando y en 45 minutos y pandemia, chicos, vivir en plena obra en 45 metros. O sea, una odisea de polvo y de mugre y de cerramiento y de mascarillas aquí obreros y tal en tan pequeño espacio. Pero ya está. Ya está. Y con esto vamos a cerrar este vídeo. Les vamos a decir que continúen en el de la cámara 360 y vamos a ir paseando por todas las instalaciones. Vamos a dejarnos otros nuestros bolsos y ponernos cómodos. Perfecto.